¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá ese toro! ¡El sumerido es un torito dorado! Sí, nos da mucha ternura. ¿Te gusta, Yello? Es dentro de una caja de cristal, ¿viste? Que está el torito, y pisando la pelota que representa la fuerza del amor entre los novios. Hay que ver qué tamaño tiene, porque eso hay que ponerlo en un lugar que quede más seguro. Sí, no era tan grande. ¿Vos sabés que es así, tenés un toro en tu casa? Claro, pero ahí tenés que, se lo llevás ya a venta. Sí, estuvimos con el tema de los huevos del toro también. Claro, y tengo hojas exclusivas, mirá. Sí, a ver, vamos a ver todo. Vamos a ver todo, mirá. ¿Cómo estaban vestidos los novios? Mirá, larga. ¡Mirá la novia! La novia pelota. ¡Mirá! ¡Qué motivo de novia! Un diseño exclusivo que une el amor y el fútbol, ¿entendés? Con detalles de encaje que rematan en una hermosa pollera con forma de pelota, con los colores de la camiseta argentina. ¡Ah! ¡Bright bold! ¡Enrimos, Yello! Muy fino. ¿La visión del especialista, Yello? No, no, está bien. Muy bien, muy bien. ¿Solcito, te gusta? Sí, muy fino. Para mí, Sochi, puede ser un vestido para vos, pero todo de boca, obviamente. Me encanta el casario, sí. Se va a agarrar frío, sí. ¿Te pusiste lo de boca para tu casorio? ¿Eh? Tipo Guille Coria que se puso la camiseta de River abajo del saco. Sí, recontra, sí, tuve cosas de vocación. Muy bien. Pero no podemos dejar rengo al novio. Ahora viene el novio. A ver, no. La borraron. Mirá, mirá cómo estaba. Mirá. ¡Qué raro! Así se casó. Es el smoking del novio. Dice, un traje entallado. Sí. Con detalles de campeón del mundo. Sí, le onda, ¿eh? Combinado por un pantalón corto con el número 10. Impreso como el homenaje al mejor del mundo por Messi. ¿Entendés? Ah, qué parada. Y zapatos con tapones de once haciendo juego. Mirá, qué nivel. Qué boda. Qué boda. Qué boda. Bueno, es exclusiva en este programa. Porque nadie lo tuvo. Nadie tiene estas imágenes. ¿No es poco 120 invitados? No. Pero, pará, tengo una pregunta. ¿Fue el civil o no? Sí, ese es el civil. Por eso. ¿Quién hace un civil con 120 personas? O sea, la fiesta va a tener mil personas. ¿Qué datos quiere? Quería saber sobre el tema de la entrada en el menú. Sí. Hamburguesa y pizza de cancha de platos principales. ¡Ah! Es todo de cancha, es todo de cancha. ¡Banco, banco! La mesa dulce con marsala caramelizada, garra piñada y algodón de azúcar. ¡Banco, banco! Qué bien, qué bien, qué bien dautado ese cancha. Esto también, barra libre de gaseosa aguada con mucho hielo. Agua. Y la lista de regalos incluía un mini pimer y una cortadora de pelo para el toro que es fanático de los licuados y de tenerle jopo siempre impecable. La verdad, impecable. La verdad, no tengo más nada. Vení, nos amuchamos. Buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Fue bueno es matecito, pero un poco la tele. Acá estamos descansando. Muy bien, muy bien. ¿Se mira fútbol? ¿Sos un tipo de mirar fútbol en tiempo libre o preferís alejarte de lo que haces? Sí, se mira fútbol. Por ahí nos desconectamos un poco también. Miramos básquet también, así que somos muy del deporte. Mirá, mirá. ¿Y este momento de talleres, lo esperabas? ¿Te sorprende? ¿Lo hablan entre ustedes? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Sabemos nosotros que tenemos un buen plantel, un plantel largo, así que estamos con mucha confianza y, bueno, esperamos seguir así. Ulises, Cata, buen adiós, te saluda. ¿Sabés que hay algo que estaba chusmeando un poco ayer comparando con River y San Lorenzo, que son, bueno, los que están ahí en el top 3 del torneo argentino, de la Liga Argentina? Y es que Talleres es el equipo más goleador de la Liga. Y este es un dato que me sorprendió bastante. No solo por el puntaje, sino también por intentar entender un poquito, a quienes no conocen tanto el juego de Talleres o el proyecto que tienen ustedes, el por qué de este fuerte. ¿Por qué meten tantos goles y cuál crees que es vos la clave de este presente? La verdad que sí, los delanteros están en un muy buen momento. También el equipo está funcionando y eso hace que tengamos muchas situaciones de gol por partido. Y tenemos un juego directo de tratar de recuperar la pelota ni bien la perdemos y salir rápido con los delanteros que por las puntas son muy rápidos y explotar los espacios. Así que está saliendo y estamos convencidos con esa idea. Nosotros tenemos un objetivo principal que, bueno, es volver a Talleres a las Copas Internacionales el año que viene. Así que ese es nuestro objetivo. Estamos por buen camino. Creo que faltan nueve fechas. Así que trataremos de sumar lo más que podamos. Y a lo último, al finalizar el torneo, veremos para qué estamos. Pero la verdad estamos muy ilusionados con nuestros presentes. Ulises, ¿y qué me podés decir del trabajo cotidiano? ¿Cómo es Javier Gandolfi como técnico? La verdad que, bueno, es muy intenso. Nos inculca mucho esa parte de no regalar nada ni en los entrenamientos. Por ahí se nos va un poco la pierna fuerte. Siempre entrenamos al límite y, bueno, creo que esa es la clave para hacerlo en los partidos. Estamos acostumbrados a ese ritmo y creo que en los partidos por ahí terminamos entero los segundos tiempos y es clave para tener unos buenos resultados en un fútbol que es tan competitivo. Ulises, ya para agradecerte. Que la verdad que... Pero fuiste y te probaste y quedaste. Claro. Y ahí no tenía los papeles. Fui como de ansioso. Todavía no había terminado mi ciudadanía. Yo tenía la oportunidad de ser ciudadano italiano. Que hoy ya soy ciudadano italiano. Me costó un año y un mes. Sí, eso. Pero a los tres meses de meter los papeles y todo, dije, bueno, esto ya está, ya sale. Yo voy yendo porque me quiero sacar la duda a ver si voy a quedar, si no. No, obvio. La manija también. Voy, hago la prueba, quedo, me ponen en un departamento. En ese momento estaba en pareja para que viva ahí con mi pareja. Empiezo a entrenar con primera y era como tener todo pero no tener nada. Porque entrenaba de lunes a viernes con el plantel, pero los sábados o los domingos cuando jugábamos era ir ahí a la grada con el mate porque no podía jugar porque no tenía los papeles. Claro, como si fueras lesionados, ¿no? Claro, como si fueras lesionados. Que de hecho sí, compartía con los lesionados del plantel ahí el mate. Pero pará, ¿y en el nivel? Cuando ya te entrenabas en la semana, ¿ya te veías nivelado? ¿Te sentías bien? Bien, la primera semana, lo cuento siempre, la primera semana fue difícil porque en el fútbol es muy importante la confianza. Y me di cuenta con el correr del tiempo, la primera semana que no conocía a ninguno de mis compañeros, no sabía ni el nombre de cada uno y venís con el chip de acá, que yo tengo muchos amigos representantes o directores técnicos o periodistas que como que me tiraban mucha información de, mirá, enano, allá jugá de primera, vos sos de tenerla mucho y allá no le gusta que la tengas mucho, jugá todo de primera, jugá simple, ocupá los espacios. No cancherés. No cancherés. Y fui como con ese chip y la primera semana como que no jugué a mi fútbol, digamos. Lo que a vos te gusta. Y como que no me destaqué en ninguna, no tenía confianza para pedirle la pelota fuerte a alguien, ¿viste? Decirle, che, hey, hey, dámela, ¿viste? Sí. Y el primer fin de semana ya buena onda con el plantel, había varios argentinos, fuimos a la playa a pasar todos los fines de semana, sábado y domingo. Y ahí pegamos más onda, en la orilla jugamos el dos sin muslo, que se dice ahí. ¿Cómo es ese? El juego dos sin muslo es todo con cara interna, uno, dos, sin tocarla nunca con el muslo. Y ahí pegamos onda con varios del plantel. ¿Una birra también ahí o no? No, no, tranquilo. No, yo estaba con el chip. Está bien. Y aparte físicamente, o sea, uno por ahí escucha acá tercera y piensa que no, pero volaban. Sí, vale. Había dos senegaleses y dos franceses que si no estabas bien físicamente te mataban. ¿De qué jugás? Extremo, media punta o interno. ¿Y a quién te gusta compararte? ¿Con quién te gusta compararte? Me gusta compararme con Tiago Almada. Ahí está. Pero bueno. Pero yo en realidad tengo mi tía en Italia con mis primos todos, entonces para mí era muy fácil ser ciudadano porque yo iba y adosaba los papeles a la carpeta de mi tía y eso hace que salga mucho más rápido de la ciudadanía. Pero faltó un detalle que era que justo en ese comune, la señora del comune la odiaba a mi tía. Ay, no. Entonces yo sin beberla ni comerla. ¿En serio? Me comí todo el garrón yo y la mina me hacía todo a propósito. O sea, te usó a vos como tipo revancha. Sí, la revancha fui yo. ¿Y se puede saber por qué la odiaba? Mi tía es intensa. Una tía divina, pero es un poquito intensa. Hay que ganarse el odio de alguien. Pasa que era una señora Tana, ¿viste esa señora Tana que es blanco o negro? Y yo fui con todo el amor del mundo. Le metí todo el birbiri del mundo, pero no hubo forma. No hubo forma, no hubo forma. ¿Pero es una tía que antes del fútbol se tenía en cariño o no la veías nunca? No, mi tía la amo, la sigo amando, pero todos tenemos a alguien picante. No hay tu tía. La mi tía, a la familia donde se la elige. La amo, la verdad, pero sé que es brava. Y después, con el tiempo, entendí lo de la señora del comune que las terminé comiendo todas yo. Hay un dato que nos da la producción interesantísimo. A ver. Espero que no lo desmientas. Que te presta una casa en Madrid, si no me equivoco. ¿Lali? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? No, yo ya estaba en esa de que ya había medio dejado el fútbol, todavía no tenía la ciudadanía, como que medio me... Te hospedas. Dije, bueno, voy a empezar a conocer un poco Europa, ya que estoy acá. Sí, voy a empezar a tomar birra y caminar. Va a ser un poquito, ¿viste? Lo que es lo normal es que hacemos en Europa. Pero claro, ya me empecé a tomar una birrita, un poquito por ahí. Abrí Tinder. Un poquito más, ¿viste? Y nada, empecé a recorrer, recorrí Holanda, Suecia, Dinamarca, Italia, España. Y estaba en Alicante, con una familia de amigos de Alicante. Y justo me escribe Lali, me dice, ¿no vas a venir a Madrid? Sí, puede ser. Le digo, tengo ganas de ir a pasar las fiestas, no sé qué. Me dice, escuchá, me vuelvo a Buenos Aires y te dejo el departamento, si querés. Te lo dejo, no hay problema. Vení, buscá las llaves. ¿En serio? Le digo, aparte del departamento de Lali. No sabía que tiene departamento ahí. No, no, era el que le había dado la producción cuando estaba grabando Sky Rojo. No, Sky Rojo no. Ah, contra. Veneno, ¿no era? No, Sky Rojo, Sky Rojo, sí, Sky Rojo. Sí, está bien. Y bueno, justo se agarraba un COVID, todos los Sky Rojos, no sé qué. Entonces Lali aprovechó eso y volvió para acá. Pasaron que estaban las familias, este de Lali refamilera. Sí. Y tac, ahí aprovechó el enano del departamento. ¡Oh! Lujo. No, lujo mal. Todo equipado. El centro de Madrid, todo equipado. Y bueno, nada, igual el departamento de Lali, no saben lo que era. ¿Qué desastre? Cuando entré es Irak. Imagínense, si a mí, que soy un 4 de copa, me regalan cosas. Imagínate, Lali es posible. Los canjes tirados. Uy, una cosa que entrar al departamento y no podía creer la cantidad de cosas que había. O sea, podemos decir que Lali es desordenada. Por lo menos esa última, no, no es desordenada, pero esa semana se ve que sí. Se relajó. O por lo menos dijo, bueno, por ahí, viste, se tuvo que ir rápido para Buenos Aires, dijo, bueno, dejó todo así, cuando vuelvo, vuelvo. Y no esperaba que después el enano iba a ir a su departamento. ¿Y se lo ordenaste? Y después sí, se lo ordené, le lavé la ropa. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué ingenio! Cuando fui, le compré una cajita de bombones y le dije arriba de la cama. Te invito a mi casa cuando quieras, yo y yo... No, bueno, yo no sé, no lo haría, pero fue una revolución. Lo hizo por Lali que le prestó un departamento en Madrid, o sea, vemos que... Para pasar la vida de año nuevo, o sea, consigamos algo y... En la fecha más cara de Madrid, año nuevo y navidad. ¿Te daba culpa, te tirabas en el sillón como así, como no mancharlo o no? Los primeros tres días. Después me relajé un poco. ¿Esa amistad con Lali te quedó de Cris Morena? Sí, de toda la vida con Lali nos conocimos cuando yo tenía siete años y ella diez. ¿Pero no vias? No, jamás. No, jamás con Lali. No sé, vi esta foto y... Es que con Lali, no sé, no la podría sexualizar, Lali, si bien es una mujer hermosa. Más tipo hermana. Lali es como que dormíamos juntos desde los ocho años, nueve años. Veníamos... Lali, si saben, de chico, bueno, hoy en día la vieron, juega bien a la pelota. Sí. De chica, yo jugaba en Franja de Oro al fútbol, que el padre, el pelón, que lo amo, como un tío. ¿El pelón es el apodo? El pelón. El pelón es Carlitos, el papá de Lali. Sí. Era el técnico de Franja de Oro, del club de babyfútbol de Pompeya. Y yo jugaba ahí. Y claro, terminamos de grabar y yo tenía que ir para allá para jugar en el club de... Y Lali se sumaba y nos bailaba, Lali. ¿En serio? No, bailaba, porque claro, nosotros teníamos...